Música Cantemos como cantemos, cantemos hoy en tu santo, cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrá salvador. Tercer Domingo de Adviento del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 8 y del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Adviento aparece la figura de Juan con un nuevo perfil. Ya no lo vemos como un ministro del bautismo de penitencia, sino al testigo. Jesús es la palabra de Dios. Juan afirma su superioridad sobre las figuras grandes del Antiguo Testamento. Es más grande que Moisés, que Jacob y que Abraham. Si Moisés no pudo ver a Dios, Jesús, que siempre está frente al Padre, nos trae la revelación verdadera, pues nos manifiesta lo que ve y lo que oye de él. El evangelista une el primer día del ministerio de Jesús con el testimonio de Juan Bautista, anunciado en el prólogo. El bautista no se identifica con ninguna de las grandes figuras esperadas para el tiempo mesiánico. Su único propósito es dar a conocer a Jesús en medio de su pueblo, a quien se debe buscar y descubrir. Conocer a Jesús es el desafío de los judíos y de los discípulos, los que a partir de la resurrección de Jesús lo harán, gracias a sus nuevas formas de presencia y a los nuevos rostros de la comunidad. Dios encarnado estuvo ahí en medio de nosotros, semejante a nosotros. Nada es espectacular delatar a su presencia, pero después de cumplir su misión, resulta más complicado descubrirle, porque tiene una nueva manera de ser y de estar. Él es invisible. Él está en el que sufre, en el marginado, en el inocente, en la Eucaristía, en el hermano, en la comunidad, cuando oramos, en su palabra, cuando nos reunimos en su nombre, cuando oramos. Lo mismo que estuvo en la forma del jardinero ante la Magdalena, de caminante a los discípulos de Maús, de desconocido a la orilla del lago, etc. Debemos abrir los ojos y el corazón para descubrir su presencia, estar abierto a lo nuevo, a lo inesperado, porque Dios viene cuando menos se piensa, ahora lo mismo que entonces. Él es siempre el gran otro, el inesperado. Su presencia, como su reino, es ante todo espiritual, invisible e interior. Esta es la condición de Dios para nosotros, mientras peregrinamos hacia Él. Que el Señor los bendiga. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrá salvarnos. Cantemos, todos cantemos, cantemos con el entusiasmo, cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrá salvarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.